Música ¿Cuántas personas son las que están al interior del lugar? No tenemos más información al respecto Déjame continuar con la situación y al rato que tengamos ya más información te la damos Gracias Gustavo Estamos haciendo la evaluación todavía de los hechos Y ya en cuanto tengamos más información te la damos ¿Pero qué tipo de hechos son los que ustedes ya presentaron? Por lo menos los que ya vieron Miren lo que estamos viendo ahorita es que están los jóvenes aquí frente a la plaza comercial Estuvimos un acercamiento con ellos Ya contestamos que no hay personas lesionadas Y entonces les vamos a dar seguimiento al caso nada más ¿Qué tipo de acciones realizaron ellos? ¿Hay daños? Cuando nosotros llegamos los jóvenes se acercaron con nosotros Tuvimos un diálogo y nos permitieron acercarnos Para contestar que no hubiera lesionado Que es por el momento lo más importante No que no haya daños hacia ninguna persona Pero no tener los daños materiales que hay ¿No abre su cargo por favor? Es Ángel César Gómez y el doctor de la policía Gracias señor Gracias Gracias Gracias